10 partidos después de no ganar, de no conseguir la victoria, se reencontró con la victoria del Bacet de Balompié. Golazo de Pape Diamancá, el 0 a 1, minuto 32. Qué balón desde la izquierda de Diego Caballo, la definición, el salto en plancha tremendo abajo. Estarazo que significaba el 0 a 1, se animó el Bacet de Balompié y consiguió el segundo. Asistencia de Ortuño, le da tiempo a pensar dónde enviar ese balón a Álvaro Peña. Ahí vemos en el 1 contra 1 con todo el tiempo del mundo, definió el segundo palo, no celebró el tanto el exjugador del club deportivo, Mirandés. Qué gran ocasión, vean, toque de clase, de calidad. Esta acción de Javi Muñoz, tres toques, pero la definición se le fue fuera, la falta. Pasó cerca de la cruceta, en este caso de Letic, el Bosnio. Buscó la escuadra, se le fue fuera por muy poco. Disparó potente de shoot el portugués. Ese balón de tacón, también se perdió fuera. Había pasado a defender el Albacete Balompié. Ese marcador favorable, tuvo también su ocasión Nicolás Jackson, el senegalés, que se perdió por encima del larguero. Estaba tratando de defender al Albacete Balompié, que al final sacó una victoria de oro, se reencontró con la victoria al cuadro manchego. Diez partidos después, balón de oxígeno para el Alba.